Mi nombre es Micaela Hernández Mesa, yo soy de una comunidad que se llama Xixintónil, municipio de Tenejapa, que da una hora de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. He compartido con muchas mujeres indígenas, jóvenes, es importante que también vayan conociendo, construyendo camino, porque no se puede trabajar solo con mujeres mayores, nos ha gustado compartir también el trabajo con niñas y niños, desde ocho años para adelante, sentimos que también tenemos un logro con las mujeres, porque pueden dejar a sus casas, pueden dejar a sus hijos un rato con el esposo, pueden participar, pueden exponer sus propias palabras, no solo es hablar de ellas, sino que es también que ya expresan sus pensamientos, expresan su sentir, cómo lo han vivido también la violencia hacia sus compañeros o sus hijos. Eso me ha llevado a construir el camino junto con las mujeres y con las niñas. Tenemos un centro de formación y capacitación para mujeres de Kinalancetik, donde llegan diferentes estados, llegan Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán. Han llegado algunas mujeres de Uruguay, Perú, pues se sienten encobijadas. Las hacía también la invitación que conozcan nuestras áreas de trabajo, nuestras comunidades donde estamos trabajando, porque así como estoy aquí, pues este dibujo yo representé como una ceiba. Esa ceiba frondosa, pues eso también nos ha llevado a crecer con un proyecto con las mujeres, porque el proyecto si no lo trabajamos, si no hay organización, si no hay plática, si no escuchamos a las mujeres, no crecemos. Kinalancetik tiene el área de salud que trabaja plantas medicinales, pomadas, champú, y también la que es el área de derecho, que lo vamos combinando también esa parte. No podemos trabajar solo un tema nada más. Si vamos a visitar esta comunidad, pues también compartimos todos. Queremos seguir rescatando nuestros costumbres, nuestros ancestras, todo lo que tenemos aquí en nuestras tierras. Entonces para que no nos afecte tanto, que pierde nuestros idiomas también, o sea, nuestras lenguas maternas, pues que es importante conservar todo eso. Mi sentido, todo mi orgullo, con todas las mujeres, pues mis compañeras también de trabajo, que también me abrieron este camino, o me abrieron el ojo para poder caminar y para poder llegar a hacer este trabajo. Gracias. 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 Gracias.